A ver, venga para acá señorita, a ver, a ver, venga para acá, ¿qué estaba haciendo ahí en el auto usted señorita? Acá en el auto, acá atrás, ¿fue usted? ¿fue usted? ¿Quién fue? ¿Quién fue la que estaba ahí adentro del auto? ¿Quién fue? Dígame señorita, ¿cómo es eso de meterse acá dentro de los coches? Acá, sí, acá, ¿usted fue señorita? Estoy trabajando acá dentro del auto y se mete ahí adentro, ¿qué estaba buscando señorita? ¿Me puede decir lo que buscaba? ¿No le alcanza con romperme los bidones de agua? ¿No se puede trabajar en el taller? ¿Acá tranquilo en el taller? ¿Qué es lo que estaba buscando acá dentro del auto? ¿Algún bidón de agua? ¿Estos bidones que está acá estaba buscando? ¿Cuándo? Ayer se metió dentro de un auto y me rompió un anotador de un cliente. ¿Qué cosa señorita, eh? Está grande para andar haciendo estas cosas, eh. ¿Qué cosa, eh? Sí. Duérmase. Duérmase. Portándose mal. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Pelear? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Buscar pelea? Bueno, váyase por allá. Y quédense ahí escondidas.